Hola, yo soy Marie Kobayashi, soy la gerente de inglés como segundo idioma en las escuelas públicas de Cincinnati. Les invito a ustedes a aprender otro idioma. Si eres un padre o un estudiante en nuestras escuelas públicas de Cincinnati, puede ir a nuestro website, vaya y haz clic para buscar los recursos en español y ahí vas a encontrar un sitio donde dice aprendiendo inglés y apuntarse para aprender otro idioma usando la tecnología de Rosetta Stone. Rosetta Stone viene en 17 diferentes idiomas, no solamente puedes aprender inglés, pero también si ya dominas el inglés puedes aprender otro idioma y nosotros estamos aquí para explicar cuáles son tus derechos y para que ustedes consigan la mejor educación posible para sus hijos. Así que vengan a nuestras escuelas, si quieres más información puedes llamar al 513-3613-3251 español y hay alguien que habla español y también tenemos interpreters para otros lenguajes también.